Colegio de las Cruces mantiene protocolos sanitarios tras proceso de fase en plan paso a paso de la comuna del Tabo. Según indica la directora del establecimiento, los alumnos deben cumplir con aforo establecido en sus cursos. Tenemos un promedio como de 120 niños por día en la escuela, tanto de pre-básica, básica, primer ciclo y segundo ciclo. ¿De una matrícula de cuánto? De 420 aproximadamente. La verdad es que los que están viniendo presenciales son como un 60%. Importante porcentaje de matrículas copadas se presenta este año, lo que significa alto interés en estudiar en este lugar, indica la directora. Estamos funcionando con el sistema de admisión escolar, eso se hace todo por internet. El colegio presta apoyo cuando hay que postular al colegio. Esos ya salieron resultados a esta fecha y la matrícula para esos niños que aceptaron venir a nuestro establecimiento el próximo año son entre el 15 y el 27 de diciembre. No son muchos los cupos la verdad, porque nosotros estamos con una matrícula casi completa. La mayor cantidad viene a pre-básica, a NT1, a pre-quinda. Pero eso es en diciembre la matrícula. Si bien se postula por la plataforma del Mineduc, hay fechas para registrar este paso.